La Tropa 688 está compuesta de niñas de la Escuela Católica St. Lawrence, en Tampa, que forman parte de la organización de las Girls' Camp. Le enseñamos a las niñas a desarrollar su capacidad de liderazgo y lo necesario para que descubran su potencial en un entorno de respeto y amistad y que confíen en sí mismas, para que el mundo sea un lugar mejor. Jimena, Katherine, María y Sara son algunas de las niñas que participan en este programa, todas tienen 10 años y, según me cuentan, disfrutan de ser Girl Scout, porque es divertido y educativo a la misma vez. Vender las galletas y cómo hablar con las personas. Tener más responsabilidad. Tengo más confianza. Trabajar en equipo. Habilidades que aprenden en el proceso de la venta de las galletas. Las niñas están aprendiendo cinco destrezas en el programa. Primero, establecimiento de metas, tomas de decisiones, manejo de dinero, destrezas sociales y ética de negocios. Los valores y la experiencia que estas jovencitas obtienen a través de Girl Scouts las seguirán para el resto de sus vidas. Muchas llegan a convertirse en mujeres exitosas. ¿Verdad, niñas? Sí. Tenemos 59 millones de personas que han participado de Girl Scouts y una gran mayoría de ellas se han convertido en senadoras, legisladoras, astronautas, algunas hasta han formado su propio negocio. Éxito que esas orgullosas madres desean para sus hijas. Que en general es muy bonita pertenecer a las Girl Scouts, tanto las niñas como las mamás, ¿no? Porque las actividades unen también a las familias. Y es lindo verlas crecer y verlas cómo van cambiando, cómo se van volviendo líderes. Cuando están vendiendo las galletas, ver cómo interactúan con adultos que no conocen, es algo que me impresiona y que me hace sentir muy orgullosa de mi hija. En Tampa, Giselle Tejeda, InfoMás.